Le queremos dar la bienvenida en nombre de la comisión. A mí me toca presidir esta comisión, así que queremos agradecer la presencia de todos ustedes. Sabemos que es un año difícil, donde muchas cenas por ahí no se pueden llevar a cabo. Y es un honor para nosotros hoy contar con la presencia de todos ustedes y haber cumplido un objetivo que era llegar a las 250 personas y haberlo pasado. En primer lugar, quiero agradecer a el Cene de San Carlos y a Don Berancio, que son los organizadores. Ya es el segundo año que lo estamos haciendo con ellos. Esta cena surgió hace, como recién decía, este año cumplimos los 75 aniversarios y junto con la funda, cuando se inició esta sociedad rural, también surgió esta cena a raíz de la entrega del premio de lo que era la Expo. Con el correr del tiempo fue cada vez más difícil hacerla y hace dos años que decidimos de una forma, sabemos leer, posesionarla. Así que es por eso que hoy la estamos organizando ellos. También queríamos, para que no, por una cuestión económica y que no sea una tarjeta tan cara, vender la parte de bebida, no incluirla. Y así que hablamos con la cooperadora de bomberos de San Carlos, quienes son los encargados de la parte de bufé. Así que también le quiero agradecer a ellos que se hayan sumado. De mi parte nada más, muchas gracias a todos, espero que pasen una buena noche y por último quiero agradecer la presencia de la Reina, de Aldiana, que está sentada con toda su familia, quiero agradecer la presencia. Así que espero que pasen una buena noche, que la disfruten y seguramente nos vemos el año próximo. Muy amable. Gracias.